Hoy me vine a dar abrazos, me vine a probar cuántos abrazos podía recibir en el Día Mundial de la Salud. Vamos a ver cómo nos va, veamos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero por el poder tener una toma o una diario Gracias 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 Así nos fue en esta campaña Regálame un abrazo Para todo el auditorio les saluda Cedos O'Pineda Regresamos a Estudios con esta hermosa labor Volvemos a Estudios